A mí me producen repulsión tanto la chusma que les bota, y digo bien, lo subrayo, repulsión, tanto la chusma que les bota como la gauche divina, esa izquierda de la odio y el martini, educada en la burguesía clase media, media alta, como Pablo Iglesias, por ejemplo, como Iñigo Errejón, etc. Toda la cúpula de podemitas y expodemitas, los dos me producen la misma repulsión. Unos por dejarse engañar y los otros por perpetrar de manera continua el engaño. Con la complicidad, y utilizo el término complicidad en su acepción delincuencial, con la complicidad de los cretinos, de los miserables y de los analfabetos que pueblan los medios de comunicación españoles. Para los cuales, como vimos el otro día, en una serie de cortes que metió Luis Balcarce, para los cuales el comunismo es una ideología liberadora, igualadora, de los hombres en la tierra y nos proporciona el paraíso. Ese conjunto de tres, la chusma periodística que engaña a los que les votan y los miserables de la gauche divina, de la izquierda de la odio y el martini, que todos vienen de la clase media, media alta, son los que conforman la gran mentira, lo que decía Julián Besteiro, el Himalaya de mentiras, de esa doctrina, por volver a citar a Julián Besteiro, que es la doctrina más atroz que ha parido la humanidad, que ha concebido la humanidad, el comunismo. Y que hoy en España tengamos que lidiar con comunistas que proclaman a banderas desplegadas, que ellos son la libertad, que ellos son la igualdad de derechos, que ellos son el maná de los trabajadores, de verdad, que es para irse de este país, es para irse. Pero ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, con lo que se sabe, ya lo sabíamos algunos antes, como Roberto Centeno, por ejemplo, antes de que cayera el muro, y antes de que la Unión Soviética se viniera abajo, ¿cómo es posible que sabiendo lo que se sabe del comunismo, haya gente todavía que les vote? O sea, ¿sería concebible, sería concebible que hoy hubiera en Alemania un partido equivalente a Podemos, pero con la esvástica, y que tuviera la representación, y que tú, claro, pero es que en Alemania, en Alemania, también está fuera de la ley el Partido Comunista, que es lo que antes apuntaba Roberto Centeno, también está fuera de la ley el Partido Comunista. Hay dos partidos en Alemania prohibidos, prohibidos por ley. ¿Alguien puede dudar que Alemania es una democracia impecable? El Partido Comunista está prohibido, y el Partido Nazi está prohibido, además de los partidos a los que hacía referencia Roberto Centeno, los partidos que prediquen la ruptura, la disolución por ruptura de la República Central Alemana, también están prohibidos. Bueno, pues en España no. En España no. Es impensable, excepto en España. Esto es una anomalía democrática. Excepto en España, a los que los comunistas, con la complicidad de esa grey repugnante que pulula en los medios de comunicación, en su analfabetismo patológico, los comunistas han hecho creer a la gente que las mujeres en España votan gracias a ellos. Que la seguridad social en España la tenemos gracias a ellos. Que aquí se disfruta de libertad personal gracias a ellos, cuando el comunismo no es más que cadenas, miseria, represión y terror. Eso es el comunismo. Cadenas, miseria, represión y terror. Y robo institucionalizado.